Hola. ¿Cómo llegó? Te fallé, perdiste el año, tantos años yo. Pasé por dos y libertad, ya me explicaste amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo, de nuevo. Tú te puedas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y uno sabe que tú, abriéndome tus alas, me sacas de las balas, ránchate los ojos, porque tú eres el ángel que quiero yo, de nuevo. Cuando esto falta, ya no deje hacer, ni algo de ir. ¡Arriba! 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 ¡En oughtta nospl Court! ¡Arriba! 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 ¡En dónde se격a! ¡Vamos! No, 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 no. Sabes tú abriéndome tus alas, me sacas de las balas, rachas de dolor, porque tú eres el ángel que quiero llorar. Sabes tú abriéndome tus alas, me sacas de dolor.